La semana pasada fue muy grave porque creo que como parte de la política que yo defiendo, que es el diálogo, el consenso y sobre todo la educación y la cortesía, el Partido Popular votó en contra de una proposición en la que nosotros queríamos recuperar la calidad democrática. Votó en contra también de que el presidente del Pleno respetara el reglamento y aplicara el reglamento con neutralidad, que es lo que tiene que hacer, pero luego además yo tomé la iniciativa para que pudiéramos reunirnos y poder abordar esta grave cuestión y me encuentro con una carta totalmente ofensiva, nada propia de la cortesía institucional que caracteriza a una alcaldía y eso es grave porque el Partido Popular se ha situado en esta antipolítica utilizando la crispación y el ruido para no hablar de los problemas de Madrid. Lo que vivimos el lunes en el Pleno fue otra vez no contestar a las preguntas de control parlamentario, pero sobre todo el voto en contra de iniciativas tan importantes como la calidad democrática, cómo recuperar las urgencias en la atención primaria. Muchos vecinos están demandando a la Comunidad de Madrid y están también queriendo que su alcalde los defienda, recuperar estas urgencias para tener una mejor calidad de la prestación de los servicios sanitarios, definitivamente estamos hablando de la salud de las personas. Y digo que esto es muy grave porque lejos de lo que dice el señor Almeida, que yo he traído la crispación al Pleno, se puso de manifiesto la semana pasada que quien vive de la crispación y el ruido es el Partido Popular. ¡Gracias!